¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Quieres hacerlo? ¿Por qué me elegiste a mí? ¿Qué ves? No sé. ¿A mí? ¿Y qué más? No sé si soy capaz. Una primera bailarina no tiene amigas en el escenario. Eso significa que tienes que aprender a estar sola, pero para eso hay que ser fuerte. Yo no sé si soy tan fuerte. Aquí habéis venido a convertir años de sacrificio en un momento de perfección. ¡Otra vez! Esta mujer os va a arruinar la vida. A veces las cosas pasan por algo. A todos. Teniendo claro. Tu padre está muy preocupado. ¿Por qué no ha pasado algo? Porque todo el mundo quiere ser así, sí, sí. Yo estoy preocupada. Si sigues así, vas a terminar como María. ¿Cómo? Muerta. Mis padres tampoco me tomaron en serio, Irene. Nunca lo hicieron. ¿Por qué me elegiste a mí? ¿Por qué me elegiste a mí? Porque eres la mejor. Todavía me. ¿Por qué me elegiste a mí? ¡Gracias!